Buenas tardes, propuestas de Santel Televisión a la Política Pública. Jorge Caicedo. Uno de los problemas que afectan a los medios de comunicación alternativos y comunicarios es el incumplimiento de la política pública plasmada en el Acuerdo 292, regulada por decretos y emanada por los alcaldes de turno, pero que se quedan en el papel. O hay que lograr el apoyo jurídico para dar cumplimiento de esa política que obligue a las administraciones a dar curso a la ley plasmada en los diferentes documentos aprobados para tal efecto. Otro de los grandes problemas que se deben superar es el de lograr que en el Congreso de la República se presente, se tramite, se estudie y se apruebe la ley de medios, que contengan nuestras necesidades, nuestros derechos y nuestras peticiones. No es un imposible lograrlo, por lo que hay que ponerse la tarea de esa labor que impulsamos y que tuvo voces de respuesta desde varias iniciativas del nivel nacional en este año que está por culminar. Entre los medios de comunicación confluyen ideales políticos de todas las vertientes. Veamos, por ejemplo, derechistas, izquierdistas, mujeres, afros, jóvenes, indígenas, cristianos, no cristianos y muchas más. No podemos seguir arrastrando a nuestras espaldas que se nos confunda con una sola tendencia. Si somos demócratas, podemos aglutinar a todos con un solo objetivo, el crecimiento de la comunicación comunitaria como una herramienta que dé a conocer a las diferentes comunidades en el ámbito social, ciudadano, regional y nacional. Yo los invito a trabajar para hacer de la comunicación comunitaria y alternativa unos medios profesionales de prensa, radio, televisión y las TICS, un orgullo para Colombia. Trabajar para lograr con un desempeño profesional idóneo romper las barreras de estigmatización de las cuales hemos sido víctimas, pero que a la vez también nosotros hemos sido culpables. Trabajar porque lo hemos hecho desde nuestra juventud, hemos hecho todo el recorrido, hemos estudiado, hemos aprendido a amar la comunicación, a vivir de ella y a hacer de este trabajo nuestra forma de sustento y no porque nos lo hayan regalado, sino porque nos lo hemos ganado. Yo los invito a los que quieran trabajar a descubrir el quinto poder, la comunicación, que los que lo sustentan lo saben y conocen y por ello quieren comprarla, dominarla y usarla para el logro de sus objetivos. Muchas gracias.